buenas tardes y bienvenidos al segmento de tecnología y como cada domingo te traigo noticias súper interesantes de la era digital soy gabriel coplin y de inmediato comenzamos con las informaciones twitter elimina las respuestas y lo envuelve al formato original twitter se ha actualizado y con ella se ha ido una curiosa función que permitía ordenar las respuestas de los tweets era una función muy simple que daba un aspecto de organización a las conversaciones esta compañía ha decidido quitarlo porque ha oído las quejas de su audiencia y los usuarios alegan que desorganizaban las conversaciones y hacía difícil seguir las respuestas entre otras noticias es que google map permitirá a los usuarios contribuir con street view usando sólo el móvil los usuarios con móviles compatibles con air core la plataforma de realidad aumentada de google podrán hacer uso de la nueva herramienta de fotos conectadas que ha llegado con la última actualización de la aplicación street view con la colaboración de los usuarios google puede incluir imágenes de lugares a los que no han podido llegar sus propios equipos así como ofrecer imágenes actualizadas de zonas que han cambiado mucho con rapidez la nueva era del cine ha irrumpido con fuerza en nuestros días es una gran noticia saber que todas las películas de la compañía warner bros podrán verse en hbo max y desde la comodidad de nuestro sofá de momento hbo max sólo estará disponible en eeuu pero se espera que llegue a europa en 2021 hay otros servicios como hulú que también tienen serias intenciones de aterrizar en europa evolution door es una puerta rotatoria que no tiene bisagras pesa hasta 200 kilos y se abre con un dedo cuando combinas arte con cinética los resultados casi siempre son asombrosos su creador clemens torgler ha creado varios mecanismos diferentes basados en cuadrados rotatorios que permite crear una puerta sin pomos sin bisagras y con un mecanismo de apertura hipnóptico con costos aproximados a 10 mil euros microsoft solicita una tecnología con la que podría vigilar sus gestos en las reuniones de trabajo esta compañía con todos los cuestionamientos sobre privacidad está un paso más cerca de ser realidad microsoft solicitó una patente sobre un software que puede ser usado para registrar los gestos de empleados en espacios de trabajo y otorgar puntajes de calidad a las reuniones la petición ante los reguladores de eeuu sugiere que esto podría implementarse en reuniones de trabajos presenciales pero también en las que se hacen en línea y hasta aquí las tecnológicas recuerde que usted puede interactuar con nosotros y por supuesto ampliar estas y otras noticias en nuestras redes sociales red y las 24 horas no solo para ti hasta una próxima entrega no 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 no